Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Muy buenas noches, bienvenidos a La Bohemia tiene su Norma, yo soy Norma Jim y me da mucho gusto tenerlos otro jueves aquí 11 de la noche transmitiendo directamente desde el mero corazón de la condesa. La condesa donde siempre les digo caminar por sus calles de día o de noche es un verdadero placer o no Jesús. Sí Normita, así es, así es, buenas noches a todos, a todo nuestro teleauditorio, muy buenas noches en este jueves tan maravilloso, qué bonito, qué bonito el día de hoy, ¿no Normita? Qué bonito es lo bonito, sí, qué bonito es lo bonito, ya que nos deje la lluvia, no nos deja, no nos deja, hoy el pasado, ¿qué fue? El martes, qué aguaceros, el lunes también, no hombre, tremendo, pero bueno, como sea, ahí vamos al pasito, ¿no Normita? Tú, cómo te fue esta semana que pasó? Muy bien, me fue muy bien, no, no sabes, increíble. Con tu obra de teatro, oye, de lujo, ¿no? Sí, muchas gracias a las personas que asistieron. Súper bien. Y déjenme presentarles a Alejandro, ¿segura? ¿Cómo estás Alejandro? Normita, qué gusto verte. Esos acordes, venga de ahí. Te va ahí, me quise a tus órdenes. ¿Y qué les parece si para entrar rápidos en calor, pues entramos con música? Con musiquitas, sí, viene. Porque nos surge la música. ¿Cómo no? Viene de ahí. Viene de ahí, maestro. Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí, que muchas veces he escuchado repetir esas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulla entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos. Y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge que me despierte con un beso enamorado, que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Claro que sí, tenemos derecho a vivir. Sí, señor, con mucho gusto. Urge, oye, esa canción muy bonita del maestro Martín, ¿no? Martín Urieta. Urieta. Martín Urieta, qué bonita canción. Eso me recuerda que uno ofrece amor, sí, porque de pronto a las mujercitas, de repente a las mujercitas les surge amor. Pero los hombres somos medio sacatones también para entrarle, ¿no? A mí me gusta saber otra cosa. ¿Por qué los hombres huyen del matrimonio? Yo creo que los hombres huyen del matrimonio porque ya cuando van a dar un paso formal, miren, les ha chachi. O no sé por qué, pero esta noche yo voy a descubrir por qué los hombres no quieren un compromiso. ¿Tú ya es del matrimonio, Jesús? Bueno, para empezar, punto número uno. ¿Tú eres casado, soltero, dejado, viudo o qué? ¿Eres casado, viudo, soltero, divorciado, dejado, Bernardo? Esa cara de felicidad puede decir que es soltero. Ya no le ayudes, que hable el grano, Alejandro. Fíjate, orgullosamente solo. Solo. Pero te has casado, te has casado. Solo sin tu cariño. O sea que tú no has huido del matrimonio o sí. No, sí, alguna vez me casé, alguna vez me casé con una maravillosa mujer y cometí la tontería torpeza de separarme, de separarme de ella. Y ahora pues no encuentro con quién casarme, pero le doy gracias al amor. No te rías, Cámara 13, le doy gracias a Dios y a la vida de que no se ha repetido y espero que no se repita. Entonces tú sí eres de los que huyen del matrimonio, de que si ven algo ya que quieren pasar, nosotros las mujeres ya queremos pasar a algo formal, entonces ustedes ya se hacen los obsesos. Es que normita no hay. No te voy a decir por qué, porque del momento que a los hombres ya los estamos incitando, así como que no queriendo la cosa, pedradas al matrimonio, ¡sas! Desaparecen, se esfuman, se van y yo digo que ¿por qué? Pues porque pierden su libertad, les hacha aquí. Pero ¿sabes qué? Pierden su libertad. Lo que pasa es que, como a las mujeres, lo que decía la canción, a las mujeres te acaban de conocer y mira, urge, urge que nos casemos, urge que me abraces, urge, 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 urge. Y a los hombres pues es algo que no queremos, queremos una relación que vaya poco a poco, que dure siquiera, sí, al pasito, en conocerte, que tardes siquiera unos 80 años en conocerte y luego ya, y luego ya, pues ya, si hay chance, pues ya, una relación formal. No, para nada. Ay, ay, pero si no te has casado. Ah, bueno, pero no huyes del matrimonio. No, para nada, es el contrario, como las buenas costumbres, ¿no? Pues vamos a cantar una canción que les parece raro. De las buenas costumbres, no, pero, bueno, yo. ¿Tú qué? Como dice la canción, mira. A ver. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilón. No puedo hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero pensar un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un jalón. Si al encontrarme un amor, le digo, vengase usted. Y al rato digo que no, pues no se puede. Y si me quiere amarrar y yo no puedo, mejor le digo, vengase usted. Busque otro amor. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Sí, señor, cómodo, con mucho gusto. Y oye, ¿por qué se va uno a casa? Mejor hay que aguantarse. Sí, luego con todo y papel, de todos modos ponen el cuerno. Eso no estamos hablando. Se caso, Tacho. Pero ahorita lo vamos a discutir, porque tengo unos invitados. Oye, sí, eh. Que vamos a ver su video. Va a estar de lujo. Va a estar de lujo. Y ahorita que regresamos, nada más les adelanto que es puro hombre. Y aquí esta noche los voy a enjuiciar. Vamos a un video, Alejandro, en nuestras redes sociales. Como no, Normita, nos pueden encontrar en La Bohemia Tiene Su Norma, en el Facebook. Y el Twitter, NormaGym80, arroba NormaGym80. Ok, regresamos. Vamos a un video de nuestros invitados y continuamos aquí en La Bohemia. Tiene su norma. Haz un incendio en mi quince. Haz una noche más, haz lo que quieras, pero no, no me abandones, no. Haz una noche más, haz lo que quieras, me abandones, no 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 me abandones. Mira que en esta situación no cabe nada de habitual, apenas puedo distinguir quién soy yo. ¿Quién soy yo? A su herida en preguntar Respondo esta canción Miento si digo la verdad Yo lo creería si fuera tú Pero él es mi venencia y ansiedad Mira que en esta situación No cabe nada de habitual Apenas puedo distinguir ¿Quién soy yo? Apenas puedo decidir Si serás tú Si serás tú Haz una historia sin dolor Haz una noche más Mira que en esta situación No cabe nada de habitual Apenas puedo distinguir Apenas puedo decidir Apenas puedo decidir ¿Quién soy yo? 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 y ya regresamos ya estamos aquí y les quiero presentar a mis invitados ellos son trovadores de corazón intérpretes de son cubano y de trova cubana ellos son adán gonzález edgar gonzález y miguel trejo y ellos son calle 4 cómo están bienvenidos eso sí como no con mucho gusto cómo están cómo estás adán bien bien aquí mira con gusto de venir a la bohemia oigan pues esta noche no se van a ir de aquí mira estoy rodeada de puros hombres y esta noche vamos a saber mujeres porque los hombres huyen del matrimonio sí señor de aquí no los voy a dejar salir no sé cómo le vamos a hacer pero de aquí yo voy a descubrir porque los hombres si no se casan no 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 tampoco además de aquí no va a salir la información nadie lo va a ver nadie ni hay ocho millones de radioescuchas en nuestra página para empezar yo voy a ser bien ruda quién está casado y quién está soltero yo ya vi las caras la cara de felicidad se ve inmediato no no o sea edgar me pone cara así como que estás casado edgar es casado si me ven su cara de marido yo estoy casado yo estoy casado adán está soltero y miguel soltero miguel soltero y en busca de él oye porque los hombres huyen del matrimonio tú adana huyes del matrimonio sí más o menos a ver que me están diciendo que te estamos tapando las flores o algo así a ver cómo hay que bajarlas no ahí ponlas por ahí atrás miguelito ahí estamos así el medio si alcanza si bueno entonces edgar pues tú ya eres casado yo ya soy casado no a ti ni te preguntamos a ver a miguel jajaja jajaja tu huyes del matrimonio soltero pero te ves pequeño todavía te ves chiquito estoy está chavo está chavo está chavo a sus 36 40 años de soltería nos respalda pero adán por qué este por qué huyen del matrimonio tienen miedo a dar ese paso o qué pasa bueno en tu casa pues mira entre músicos es más difícil todavía el matrimonio no o sea los que están casados se casaron muy chavos los que ya logramos llegar a esta edad solteros ya son mucho más difíciles de atrapar de agarrar no claro pero porque a ver que ustedes que acaban de decir que por los músicos es más difícil porque porque pierden su libertad porque pierden coquetearle a todas las mujeres o porque eso no se puede perder eso no se puede perder hay que menos aunque nos casemos es lo que decía hace rato aunque tengas un papel el que es pispireto mira como un papel pero no es porque seas pispireto es una situación social no? porque el matrimonio es como el metro los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar entonces es una bronca que no se puede y ya que estás ya te metes estas dos estaciones y te quieres bajar ya no importa tienes soportas a la vieja o sea dos meses pero para no caminar dices no pues me vuelvo a subir no? entonces es lo mismo en vez de andar a pedir pero la idea es la idea es pues estar libre porque mira de repente vienen las oportunidades así y las tomas pero de repente viene otra mejor tú sueltas esta ay te bendigo pues si las oportunidades quienes son las mujeres no? lo mejor es no estar amarrado no? o sea libre como tu exactamente libre como el viento libre como el viento para poder decir si como no con tu gusto hay cuando se tope la jesús en la calle es de cuidado eh o sea tres veces piensenlo para relacionarse cambiense de hacer cambiense de hacer no y ya hablele a quien más confianza le tenga o sea mi número o sea o sea hay una cuestión que que saben que los hombres también porque no se avientan al matrimonio porque tienen miedo de repente de fracasar porque tal vez vienen de un matrimonio de padres separados de que han visto mucha violencia entonces piensan que de repente les va a suceder lo mismo a ustedes no en tu caso tu quieres ser soltero toda la vida mis papás siguen casados toda la vida no algunos casos los nuestros si están juntos pero tu estas porque Edgar y yo somos hermanos son hermanos entonces compartimos papás y nunca hubo violencia pero que paso porque Edgar se casa porque tu no porque no te ha llegado la mujer el momento pues Edgar se casó muy joven es lo que decías si y no lo que pasa es que en mi vida de músico es difícil estar con alguien yo no me quisiera casar porque viajas y todo eso yo no me quisiera casar para no para no dañar para nunca entonces mejor cuando yo tenga cuando yo sepa que voy a poder estar en mi caso a lo mejor pero la verdad si me gustaría si me gustaría casar algún día en algún momento si ya cuando tienes 80 tienes que buscar a alguien que te acompañe en tu camino si claro la que tienes 80 ya que te cuide tus enfermedades no pues cuáles enfermedades que te cambie el pañal mínimo eso no es una enfermedad vamonos a música calle 4 porque no nos tocan algo de música bueno a ver que quieren que nos tocan vamos a hacer un zonecito venga de una vez para entrar en caliente viene aflojarlo si que nos digan de una vez si se van a casar o no a Miguel no le veo muchas ganas si no no y porque lo vas a casar si esta joven que disfrute de la vida no lo estoy diciendo que se case yo nada mas quiero saber porque los hombres huyen del matrimonio yo les dije esta noche no salimos de esta cabina si no me si no me enteré el chisme algo debe haber en el matrimonio que los hombres ya se dieron cuenta es que las viejas somos difíciles de veras dos viejas juntos somos terribles a mi por eso me gustan los hombres entonces venga de ahí a ver vale ál y y y y y Y Aunque tú me has echado en el abandón Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldencirte con gusto en cono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravión Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro aún sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravión Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro aún sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Yo te lo digo mi amor Que contigo moriré Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Yo te lo digo mi amor Que contigo moriré Contigo me voy mi negra Ya te lo repito Te lo repito otra vez Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Porque mi negra Porque mi negra Porque mi negra Porque mi negra Es quererte Lágrimas negras Yo se la pedí, qué lindo ¿Verdad que te escribí? Te dije Tú me la cantas Y fue lo primero que hicieron, qué lindo Pues no nos queremos casar, pero somos lindos Es que mira, un hombre Un hombre solo, soltero Es más romántico que un hombre casado Pregúntale Edgar Edgar, párate Porque quiero que vean Enséñanos tus bongos Por eso está ahí, a ver, no se ven A ver, a ver, para acá, para acá, vente conmigo Ahí está, ¿eh? Por eso lo ven ahí bajito Porque está, mira, dándole Vamos a ir a un corte comercial Y regresamos, estamos aquí con Calle 4 en la Bohemia Tiene su norma, regresamos Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Tiene su norma, la imagen alcance tus oídos Pedido son Me explico unas canciones desde que no estás No cabe duda que la infelicidad No sé que el pobre se te rinde lo que siento Tenía razón, tú eres el mío Y yo, yo sé que nada me enseñaba No hay nada, no hay nada No hay nada Soy muy distinto, tú eres un cambio en la sala Tenía razón, tarde o temprano Estoy a terminar Este cariño no tenía más que dar Ya tenía sueños que no puse a escapar Tenía razón, y aunque me duela No hay nada, no hay lengua que aceptar Es imposible, el amor se pueda dar Entre un amor y un paradito del mar Tenía razón, me sale mal para no salir a sol Pero me das todo, me despistará Con otros labios, esta pincha soledad Tenía razón, tarde o temprano Esto iba a terminar Este cariño no tenía más que dar Aquellos sueños que no puse a escapar Tenía razón, y aunque me duela Hoy tengo que aceptar Es imposible que amor se muera Entre un ave y un cabello y un cabello Un cabello y 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 un Fue tan súper yo plaza, y por eso no me despido, que yo no te pueda mirar. Un cuerpo divino que quería rezar, y por eso no me despido, que yo no me despido, que yo no me despido. Un cuerpo divino que quería rezar, y por eso no me despido, que yo no me despido, que yo no me despido, que yo no me despido. ¿Qué? Pues ya regresamos aquí con Calle 4, ya me están vacilando que si me pasan su IFE, le dije que estoy muy ruda con ustedes, ok. Que ya se tienen que identificar y todo, sí, sí, sí. Es que quieren que les pregunte la edad, que por qué no pasan de 25, ¿sí? Naturalmente. Naturalmente, Adán, ¿tú tienes 25? De carrera. ¿23? No, pues esto me estoy pensando. Y hablando de carreras, ¿cuántos años tienen como Calle 4? El grupo así como está ahora, llevamos 5 años, porque Calle 4 ya existía, había otras personas que me acompañaban, pero la verdad es que estoy feliz. Así como está. La mejor Calle 4, 5 años. O sea, Calle 4 ya tiene bastantes años, pero ahorita los que están conformando Calle 4. Miguelito, Edgar y yo. Edgar y tú, ¿5 años? 5 años. 5 años. ¿Han sido más elementos o siempre han sido 3? Sí, de pronto hemos sido 6 o 7. De repente se pega el Dan Jara. Ahora, ahora el Dancito Jara se lo invitamos. Oye, ¿y por qué Calle 4? ¿Qué viven ahí en Espartaco? Pues a veces los señalamientos, ¿no? Como nos perdíamos en el camino. Pero ya está por Calle 4. ¿Y cómo comenzaron cada uno? ¿Tú cómo comenzaste, Adán? Yo empecé a dedicarme a la música desde muy chavito, ¿no? O sea, más porque... Tengo 23. Sí, sí, sí. Muy chavito. A los 3 años, ¿no? Pues había un lugar allí en Linda Vista que... Ah, si estás ruda, ¿eh? Si estás ruda. Te estás desquitando Es que luego les cuento el chisme Vamos a hacer un programa especial Y yo empecé a tocar en un lugar en Lindavista Yo era muy chavito, entonces me daban chance Yo tenía 15 años por ahí Ya no tan chavo Ya va saliendo el peine poco a poco Sí, ahí había llovido mucho Y empecé a tocar allí Ahí fue donde empecé a trabajar de músico Y de ahí para adelante Y después hice el grupo Coincidí con algunos amigos que también se dedican a la música Y de ahí nunca he dejado de trabajar de esto Tú este Edgar Yo empecé a tocar a los 13 años Fíjate más chavo Ya andas presumiendo Sí es mi hermano mayor Esto era Pero no me imagino a eso Por la barba, pero no Tú también empezaste así A los 13 años A los 13 y a dedicarme Así ya de lleno a esto Fue hace como unos 11 años 11 años No, pues ya salgo Y Miguel ¿Cómo empezaste Miguel? En la escuela Siempre ahí está el grupo De que toca la guitarra Y los que están cantando Y todo Yo empecé así Tal cual lírico Y toda la cosa Ya después me empecé a formalizar un poco Como a los 13, 14 años Más o menos Como a los 15 Ya estaba yo tocando en un bar Ganándome mis 50 Les ganó Miguel Empezó más pequeña Ya estaba pasando la copa Ya estaba pasando la copa Pero para acá Oigan, son del DF ¿De dónde son? No, nosotros somos oriundos de Ecatepec Yo soy de Tepozo Y Miguelón de muy lejos Pero al final mexicanos Sí, de muy lejos Al final todos mexicanos De muy lejos Porque ya tanto son cubano Que ya tengo como que hablas acá cubano No, yo hablo muy chistoso siempre Sí, hablas chistoso Mi papá dice que soy norteño ¿Norteño? Sí, tú eres como norteño Como de Ecatepec Más de que me lo cambiaron Es norteño Soy norteño Pero de De la área metropolitana Norte ¿Y siempre han tocado este género? No No, siempre fuimos muy troveros Muy troveros fuimos y Y de repente ahorita les entró Y la verdad nos fue Nos fue llevando el camino A hacerse un cubano, ¿no? Nos empezó a gustar Empezó Una cosa Cómo hacer más Más común que nos buscaran por eso Que por lo que realmente Nos dedicamos en aquel momento ¿No? Yo era rockero ¿Tú eras rockero? Miguel era rockero Sí se te ve Fíjate Sí se te ve Aparte tú eres el más pequeño de todos Exactamente De edad De edad De edad Porque sí Párate Párate tantito Se sale de cuadro No, es que se sale de cuadro Tuvimos un problema Ya Me salí del No rompas el techo Está de rodillas Ya párate bien Ya párate bien Ahí junto a Normita Mira O sea Y yo mido ¿Cuánto mido? No, tú mides como Yo con talcones mido No, tú también eres muy alta Sí A ver, párate al lado de Miguel ¿Podemos medir? A ver Vamos a ver Estamos aquí Igual y hoy se acaba eso de la soltería ¿No? Mírate No, 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 no Bien, bien Oye Ahí está, ahí está Miguel si le pega al 1.90 fácil ¿No? Sí Fácil Cuando se ponen sus zapatillas No Cuando se ponen las zapatillas Sabemos que el único disco en forma que hemos hecho es el último que tenemos, ¿no? Se llama De Viajes y Canciones Por ahí traigo uno, ahorita lo voy a encontrar y lo mostramos Ahorita lo voy a encontrar, dicen de todas mis chichas Es de Calle 4 Es de Calle 4 Ahorita el final Sí, sí, sí Yo hice un par de discos antes Igual este En solitario de covers y así Y también hicimos un disco de Son Cubano en vivo por allí hace ya unos años Esta carrera es muy difícil ¿Qué los motiva de repente? Porque ya sabes que hay muy altos, bajos, hay tropiezos ¿Qué los motiva para seguir adelante? Pues mira, el puro hecho de pensar en tocar Vale la pena totalmente de cualquier cosa que pueda pasar Y yo creo que también el aplauso de la gente es lo que nos motiva siempre El aplauso, tenemos muchas amistades que hemos hecho por la música De hecho todas nuestras amistades están por la música Y tenemos muy buena suerte de tener amigos súper entrañables Sí, porque de repente la gente es la que te motiva ¿Y hasta dónde quiere llegar Calle 4? Pues hasta donde se pueda La verdad es que no tenemos una idea de un límite De cuando logremos esto se acaba la vida Tenemos ganas de todo lo que venga que sea bueno para nosotros Ahí vamos a estar Fíjate que acá Edgar yo metí un video ¿Cuál te decía el video del sapo verdad? Creo que no sé si ya pasó, va a venir ahorita Pero para que me llamen las percusiones y empecé a ver a Edgar como empezó Y de repente que le das al platillo No, yo estaba así, dije no, este video lo meto Qué bárbaro, muy bien, felicidades Me gusta como tocan las percusiones y ustedes igual Y pues yo los aprovecho, soy una encajosa Y pues ya que los tengo aquí, pues vamos a darle con otra cancioncita Vamos a cantarle antes de que nos empiece a preguntar Antes de que les empiece, hay que tocar Y todavía vienen las preguntas Estas son las de él Porque es ruda la norma Sí, Agos Venga de ahí Vamos a cantarles algo de Del maestro Alejandro Filio Ok, Alejandro Filio, venga de ahí Hoy me vino la gana Que no las musas Hoy no tengo pretextos ni disculpas Para cantarte a ti Para escribirte un verso y descolgarte desde aquí Hasta las ganas De la mañana Ya por venir Hoy primero del segundo del año Mientras esta mujer rompe el espacio Para inventarse al fin Para mirarla toda en el silencio y de perfil Tomo sus manos Y es que no importa que digan Que está trillado Hablar de amor Que maldigan Si no han probado La noche en su brazo de sol Y es que no importa que digan Que está trillado Que está trillado Hablar de amor Que maldigan Si no han probado La noche en su brazo De sol Se detiene el reloj Sobre nosotros Sobre nosotros Cada diez que resbalan por su sombrón Y se cuela la luz Que se enreda en tu pelón Pero la liberas Pero la liberas tú Orbi y diamante Por un instante De tono azul Y es que no importa que digan Que está trillado Hablar de amor Que maldigan Si no han probado La noche en su brazo de sol Y es que no importa que digan Que está trillado Hablar de amor Que maldigan Si no han probado La noche en su brazo De sol Ellos son Calle 4 Probadores de corazón Sus redes sociales Antes de que nos vayamos a un corte Facebook Calle 4 Calle 4 Escrito No con el número Si Escrito Con letrita todo Calle 4 El mío Hay un El tuyo Que es Adán González Que es Adán González Oficial Twitter Twitter Calle Guión bajo Guión bajo Guión bajo Guión bajo Guión bajo Guión bajo Oficial Ahí está Ahí está Listo Para que lo sigan A estos Es que los quiero hacer trabajar de más Eso que tocaron Es una bachata No Se lleve bachatero por el instrumento Pero está totalmente soneadito Todos estamos soneaditos Pues vamos a ir a un corte Ya estamos aquí con Calle 4 Y apenas regresa lo bueno Ellos piensan que ya los interrugué Pero no Qué miedo Continuamos en la bohemia Tiene su norma La Baja Chimpa Se ha formado la jureira La Baja Chimpa Se ha formado la jureira La Baja Chimpa Con sus pepas Y sus cienas La Baja Chimpa Con sus pepas Y sus cienas La Baja Chimpa Y sus cienas La Baja Chimpa En la Baja Chimpa Y sus cienas ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero mandar saludos a la familia Estrada, que el programa pasado no les mandé saludos, pero en esta sí. Felicidades. Yo les mandé creo algo así. Kevin Michel por lo de la final, perdieron la final de Tocho, los dragones de la ULA perdieron, bueno ni modo. Pero felicidades, pero felicidades, pero felicidades, a la familia Rodríguez, la señora Blanca Estela, a sus nietos otra vez, porque ya sé que no les mandé el saludo, ahí está. A Fernanda, a Fernanda, a Carlos Manuel, a Fernanda, a conmνοa, a Fernanda, a Luis, a su esposo, a Fernanda, a Luis, a su esposo, y un saludo muy especial para todos los profesores, porque este, este, mañana viernes es 15 de mayo y es Día del Maestro y quiero mandar saludos al profesor Isidro Chávez, la maestra Xochit Chávez, y al profesor Jesús Chávez, muy en especial, que es mi papá. Un saludo para ti, Jefe. Felicidades por el Día del Maestro y a leerse. Un saludo muy especial. Ok, ¿ustedes gustan mandar saludos a alguien? Sí, yo quiero mandar un saludo a mi maestro Carlos Sepulveda Que ya va a ser día del maestro Sí, mañana Mi gran maestro de guitarra Ok, ¿tú Edgar? Yo quiero mandar un saludo a todas las personas que nos estén oyendo, que nos conocen Y a mis hijos, a mi esposa que también es maestra Ok, un saludo y un abrazo ¿Y Miguel? Pues gracias a todo el auditorio y a ustedes por todo Nada más Ok, ¿cuáles son sus próximas presentaciones? Ahorita les voy a poner porque ya sé que van a estar de concierto A ver, platícanos, presúmenos Vamos a hacer un concierto de aniversario del grupo Concierto de estos años que llevamos cantando Y quisimos Gris, si me ponen la foto, por favor Quisimos invitar a algunos amigos que han sido influencias en nosotros en la música Que se echen el palomazo ahí Y van a cantar con nosotros Va a estar por allí el maestro Alejandro Santiago Ahí estamos, mira Ahí está, calle 4, aniversario Avenida Cuauhtémoc, 1202, esquina Miguel Lauren En la colonia del Valle Ecéntrico además Sí, va a estar Rafael Mendoza Este 23 de mayo 23 de mayo, a las 7 de la noche Sábado, aparte es sábado, no tienen pretexto para no ir y para estar escuchando aquí a calle 4 Con un poco de bohemia, de trova De son cubano Vamos a andar ahí, improvisando nuevas cosas ¿A partir de qué hora es? A las 7 empieza el show Empieza el reventón Que lleguen antes de las 7 Porque todos los mexicanos siempre llegan tarde Muy recomendable Si yo les contaba Pero miren, aquí están las preguntas Ahora Ya no les voy a hacer las preguntas Es a Álvaro, ¿por qué creen que se nos está yendo el tiempo? Pero miren, aquí tengo el disco de calle 4 Que ya me lo regalaron No, no es cierto, me lo dio a mí Oigan, ¿dónde lo podemos conseguir el disco? Este disco solo lo hacemos de manera independiente Entonces solo los eventos En los conciertos siempre hay que no vender Ya si alguien nos quiere contactar también lo podemos por ahí hacer Y en Facebook nos contactan Ok, síganlos en Facebook, en sus páginas, en Twitter Y de verdad, la trova que ellos tocan está buenísimo Y yo les quiero agradecer Se nos va el tiempo rapidísimo Se va volando Lo que más me duele es que no los enjuicié bien No les pregunté bien Por suerte No, pues así como tocan no hace falta enjuiciar Tocan padrísimo Si, eso no importa Ya me quedé con la duda de por qué los hombres huyen del matrimonio Pero miren, con esto Otro día Otro día con más calma se vienen Sí, otro día Pero lo importante es que tocan delicioso Váyanlos a ver el 23 de mayo Y yo los tengo aquí Y los voy a disfrutar Y me voy a despedir Y si nos cortan O nos sobra tiempo Pues nos echamos otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y esto es la bohemia Sobre todo Jesús, gracias Calle 4 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Edgar Miguel Un placer tenerlos aquí Y no se olviden el próximo jueves Sintonizarnos aquí a las 11 de la noche Aquí en la bohemia Tiene su normal Y vamos a darle calle 4 ¿Con qué cerramos? Vamos a hacer esta canción que se llama De qué callada manera ¿Cómo? De qué callada manera Ah, de qué callada manera Es un poema de Guillén De Nicolás Guillén Ah Pablito Milanes le puso música ¿Ves? Qué bien hombre Los poemas Venga Así que vamos De qué callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Y de qué malo sutil Me derramo una camisa Todas las flores se abrían ¿Quién le dijo que yo era risa Siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera No soy tanto En cambio ¿Qué espíritu es que usted brindió una rosa? De su rosa el principal Y de qué callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo Quien le dijo que yo era risa Siempre y nunca llanto Siempre y nunca llanto Como si fuera la primavera Y no soy tanto En cambio Qué espíritu es que usted brindió una rosa De su rosa el principal Diga y de qué manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo 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 Y ellos son Calle 4 Y aquí estuvo Edgar con su cajón Peruano que me encanta Peruano, a ver ¿Qué cajón es? Este es flamenco Es peruano, colombiano A ver, cultívanos Está muy guapo Está muy guapo el cajón Aquí estaba sentado Edgar Saliendo de aquí voy a bolear Bueno, pues muchas gracias Esgris, ¿nos queda tiempo? ¿Nos queda tiempo? Ah, dice que sí Pues nosotros vamos a seguir con una canción Y ya después salimos del aire Muchas gracias Calle 4 por haber estado Oigan, yo sí voy al 23 de mayo Porque imagínense Sigamos todos con la copita, todo romántico En una atmósfera acá de bohemia De son cubano Y escuchar a los artistas que van a ir A sus invitados ¿Verdad? Que también se van a echar el palomazo con ustedes Fíjate No, va buena banda Bueno, pues entonces nos vemos el 23 de mayo Por allá Y ellos son Calle 4 Y esto fue La Bohemia Tiene su Norma Nos despedimos con fondo musical Venga Vamos a hacer un sonito Viene Mamá, yo quiero saber Un, dos, tres, pa'í ¡Epa! ¡Epa! Mamá, tú dime Mamá, yo quiero saber Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro delante Y los quiero conocer Con su prova fascinante Que me la quiero aprender ¿De dónde serán? Ay, mamá Serán de La Habana ¿Cómo no? Serán de Santiago Sí, señor Tierra soberana Son de la Loma Cantan en el llano Ya verás Como no Mamá, yo son de La Habana Mamá, yo bébé Cantan en el llano Mamá, yo son de La Habana Mamá,, yo cantan en el llano Son de la Habana Cantan en el llano Son de la Habana Mamá, yo cantan en el llano Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!